Aja. Hola Evie. Hola Romy. Hola Darfox. Hola Evie. Gracias por ayudarme. Darfox, tenemos una pregunta para ti. ¿Cuál? ¿Crees que tengas el nivel suficiente para pasar Monasterio no aplastante? Ah, es el más tranquilo. ¡Yo ya sé que es difícil insecto! Yo creo que no tengo el nivel suficiente. Yo creo que no tengo el nivel suficiente. Puedo llegar hasta el final sin perder ni una vida. Pero en la final, la parte final, se pueden perder todas las vidas. Todas las vidas se pueden perder en el final. Pues lo te digo, una vez que llegamos al final, yo les voy a dar las pautas que tienen que hacer para no perder las vidas. Aja, normal, ¿ah? Veo eco. Lo escucho muy con eco. Lo escucho con eco. Darfox siempre presumiendo de sus audífonos. No, 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 no. Estoy aburrido. Lo escucho con eco. Os mataría a todos los enemigos. ¿Y por qué me viene a matar a él? Deja de luchar, no te vas a poder liberar. Me tocó a... No, yo nunca, nunca puedo librarme fácil de esto. Ahí está. ¡Ah! ¿Qué es que es verdad lo de Nate? Vamos, busquemos una manera de salir de aquí. Cuidado, pero no está allá. Ok, ok, aléjense, aléjense de mí, aléjense de mí, aléjense de mí. ¡Ay, ya dejaré dispararme, babosa! ¡Ay, no! Miren, ahora yo soy el hombre y ustedes son mis dos señoras. Unas niñas. Unas niñas de... ¿Cómo se llama este viejo decrépito? ¡Aléjense, aléjense, aléjense, aléjense! ¡No! 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 ¡Perfecto! ¡Ay, están hechas todas unas vasofias! ¿Por qué te sacan tantas vías? ¡No vale eso! ¡Ay, no! 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 No te quedes disparando a otro. Ok. ¡Qué pelotón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ahí viene un atrás tuyo ahí! Ya, aquí tienen que todos entrar, ¿eh? No salgan para nada. Para nada salgan. Y quédense un poco juntos. No se separen mucho. Mmm... Con las vías que tenemos... Bueno, ya. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. ¡Vamos para adentro ahora! ¡Oh, mierda! ¡Ja, ja, ja! Me causa gracia como... Como dirige. ¿Qué? ¡Tú solamente obedece, mi insecta! ¡Perfecto! Tomás, y saqué el gorro. ¡Vaya! ¡Upa! Ya, aquí tengan cuidado ya, porque... Por la puerta por donde hemos entrado, van a venir varios penejos que te agarran. Eh... Creo que esto tengo un médico. Agarran el tesoro. 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 Muy bien. ¿Dónde está el tesoro? Ahí voy, eh. ¿Dónde? Agarran el tesoro. Es lo mismo. Agarran el tesoro. No te preocupes por mí si miras. Agarran el Pumpkin. Porque... ¡No! ¡No! ¡Hay que le agarrar! ¡No! ¡No! ¡Darfo! ¡Golpea, golpea! Gracias. ¿Qué te iba a decir? Porque la otra vez estaba jugando. Rápido, Darfo, entra, deja hacer tus mariponadas, ven. La otra vez estaba... La otra vez estaba... Me estaba sacando el esmalte de uñas. Y se me casó... Todo el quito esmalte arriba del control. La cuestión es que el control me quedaron todos los botones pegados. Ajá. Y se le echa alcohol encima. O sea, nadie entiende todavía cómo... Si Nate está vivo, tenemos que encontrarlo. Te cubro. ¿Cómo mi control sobrevivió si le eché alcohol? ¿Ah? ¿Alcohol? No. Si, le eché alcohol. Eh... No veo a nadie. No. Tienes que ir y regresar. ¡Darfox! Ve, avanza y regresas para que aparezca. Tú puedes. Yo sé que tú puedes. Vamos, inténtalo. Más, un poco más. Un poco más. ¡Nos vemos! Ahí está. Regresa si quieres. Ya puedes regresar. ¡Darfox! 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 ¡No! Eh... Tengo... Tengo una bomba de dispersión. ¿Se las tiro? ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡No! Se las voy a tirar, eh. Bueno, como quieras. ¡Mueran! ¡Oh, mierda! ¡Miren, miren, miren, miren! Mata a los que lo quieren matar a Darfox. Porque hay gente que tal vez lo dispara acá abajo. Darfox, ¿tú qué tienes de recompensa? Ah... Bomba de dispersión. Y... Alguien tenía que ponerse a ser médico, porque... Lo que pasa es que yo tenía médico, pero me quedaba la otra vez que no me acuerdo con quién jugamos. Y lo cambié. Ya, bueno, vamos. Ya no hay nadie... ¡Ah! ¡Me están disparando! ¿Quién será? No sé, de repente hay por ahí alguien vivo. ¿Quién fu... era Darfox? Te voy a matar, Darfox. Bueno, tú sabes que Darfox es todo un loquillo. ¡No! No sé, Darfox. La Hammer es mía. Bueno, ustedes... Se quedan abajo, yo me quedo acá arriba. ¿Dónde estás tú? Acá arriba. Igual Darfox tiene que bajar, Romy, para la agrupación acá. Tienes que ir en el círculo rojo. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, por eso... Yo quería mirar que uno pudiera bajar arriba. Yo sé que tienes miedo a las alturas, por eso no quieres bajar. ¡No! Ve por aquí... ¡No puedo bajar! ¡No puedo bajar! ¡No puedo bajar! ¡No puedo bajar! Estaba... Estaba a punto de matarte, Romy, pero luego recordé que no puedo subir a curarte. Escuchen, no me acuerdo cómo bajarte, juro. Por esa... Salta sobre los peldaños que tienes a tu derecha. Machuca X, como si saltaras. Ahí está. Ahí está, ahí está. Baja, mamacita, que estás más bonita que marcha. ¡No! ¿Dónde estás? Escuchen, se me ocurrió algo. Debemos encontrar el camino hacia el patio. Nate, pensábamos que estabas muerto. Sí, vamos. Busquemos una manera de salir de aquí. Muy bien. Pero vamos con la puerta de adelante. Cinta vez aquí. Está bromeando, ¿no? Está bromeando. Una tapa del fuego. Ya, cuidado con los escudos. Es muy gracioso a jugar con un Drake. Yo voy a ir hasta el fondo para que... ... no se descubren todos los que estén en el escudo. ¿Entiendes? Para que si me vean a mí y usted le prenda por los palas. Ya, ya está. Ya está. Ya maté a los escudos ya. No paren. No paren. No paren. Cedraide está en otra. Romy o Darfog que te agarre. Darfog que te agarre. Baja. Allá, que me agarre a mí. Ahí, ahí, ahí. ¡No! Y a ver, Darkfuck tienes que dejar que te acarguen rápido. ¡No! ¡No! ¡Golpea! 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 ¡Alejate! ¡Alejate! No entendí nada de lo que pasó. ¡Tengo bomba dispersión! ¿Quién tiene bomba dispersión? ¡No! ¡No! ¡Oh, el astronautas al fondo! ¡No! ¡Murió, murió! Todavía no. ¡No! ¡Yo lo mato, yo lo mato! ¡Yahoo! ¡Listo! ¡Murió, murió! ¡Uh, cuidado! Sí, Drake está en un cumpleaños. Supuestamente es el... ...personaje principal de la historia, pero... ...no hace nada. No. ¡Aquí! Le atimo que no te puedo ir a la paz. ¡Eres un concepto verde, Drake! ¡Fiesta, fiesta, Drake! ¡Fiesta, 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 Drake!